Es canal Salva Morena Disfrazada, 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 disfrazada Usas el vestido color rojo vivo y unos zapatazos que son verde en hilo Tienes el peinado todo alborotado y pintas tu cara como un carnaval Disfrazada, 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 disfrazada Usas el vestido color rojo vivo y unos zapatazos que son verde en hilo Es canal Salva Morena Usas el peinado todo alborotado y pintas tu cara como un carnaval Disfrazada, 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 disfrazada Cuando por las calles pasas sin mirar, gritan los muchachos llegó el carnaval Cuando por las calles pasas sin mirar, gritan los muchachos Disfrazada, 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 disfrazada Cuando por las calles pasas sin mirar, gritan los muchachos llegó el carnaval Cuando por las calles pasas sin mirar, gritan los muchachos Disfrazada, 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 disfrazada Disfrazada, 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 disfrazada de platana